Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, hasta esta hora, en la Asamblea Legislativa estamos en el 98.14 de las actas realizadas ya por cada una de las mesas. Al Parlamento Centroamericano estamos con el 67.99% y los consejos municipales 40.39. Como yo les decía el día de ayer, una vez concluido el conteo para diputados a la Asamblea Legislativa, los otros ya obviamente se facilita cada una de las mesas y nosotros pues somos optimistas que esperar que para el día de mañana poder estar dando ya los resultados definitivos. Ese 2% que falta de verificación en el tema de los diputados, ¿de qué zona son? Y entiendo que ya se les han presentado recursos. Entiendo que San Salvador y La Libertad son los últimos departamentos que están quedando y es obvio, es la votación más grande del país y esperaríamos que este día pues al mediodía pudiésemos estar concluyendo ya el Departamento de La Libertad de San Salvador y concluyendo casi aproximadamente el 98.01 porque obviamente que hay casos como el de Santa Marta en San Jacinto que hay que resolverlo, representan aproximadamente 9 urnas y otros casos que estamos conociendo precisamente ya para estar al 100% de ejecución del escrutinio en la parte que corresponde a la Asamblea Legislativa. ¿Solpegan los recursos? El problema es que como yo lo he dicho, los recursos no operan si no hay una resolución del Tribunal Supremo Electoral donde se valida todo lo realizado por las mesas. Una vez concluido esa etapa, el Tribunal Supremo Electoral emite una resolución ya validando todos los datos y a partir de ahí le nace el derecho a cualquier ciudadano, a cualquier candidato o a cualquier partido político hacer uso de cualquier recurso que la ley previamente ya establece el Código Electoral. ¿Cuántos tienen y de qué tipo son? Lo que sucede es que en este momento aproximadamente pueden ser 8, si más no recuerdo, pero si nos vamos al tenor de lo que el Código Electoral establece, deberían de declararse inadmisibles en razón de que no han nacido ese derecho para ejercerlo como tal y poderlo solicitar. No quiero adelantar un criterio, pero lo vamos a analizar en este momento, nos vamos a reunir con representantes de la Unión Europea y posteriormente vamos a iniciar ya con la agenda ordinaria, precisamente para ver casos como esos y otros que también se van a analizar y principalmente, como reitero, el caso de Santa Marta que creo que es el más importante en este momento, el más complejo, pero esperamos también, este día, presentar alguna alternativa para resolverlo. No va a depender solo del Tribunal Supremo Electoral, hay que hablarlo con la Fiscalía General de la República, con la Procuraduría de Derechos Humanos, con la Junta de Vigilancia de los Partidos Políticos, en fin, hay que cumplir con un procedimiento previo para ver cuál va a ser la decisión en ese momento. Sí, en este momento, electoralmente hablando, administrativamente hablando, es el más complejo que tenemos de resolverlo, pero como le reitero, vamos a ver de alguna u otra manera, algo se va a tener que resolver y el Tribunal Supremo Electoral está obligado a buscar una alternativa y resolver a la brevedad posible el caso, porque mientras eso no se resuelva, no podemos dar tampoco el escrutinio final por concluirlo. Por consiguiente, hay que resolverlo a la brevedad posible, ya la población está demandando resultados y nosotros también creo que ya es el momento que tenemos que ir concluyendo con este proceso. ¿Hay una amanección significativa en la distribución de cincalos en este momento en lo que se lleva del avance? ¿Perdón de decir? ¿Sería de una amanección en la distribución de cincalos para los partidos en este momento en lo que se lleva? Yo quizás en ese caso no puedo adelantar un criterio porque cada una de las mesas no ha mandado los informes todavía al colegial. ¿Al FAM? Eso yo se los puedo expresar una vez que el Tribunal ya cuente con los informes que cada una de las mesas remita al colegial. Por consiguiente, me es bien imposible poderle decir cómo han quedado las preferencias y hay que esperar cuál va a ser ese informe que emitan las diferentes comisiones de acuerdo al resultado que se han ejecutado en cada una de las mesas. ¿Pero si no es el tema general? ¿Cuántas mesas han finalizado la presión? Ninguno. Ninguna de las mesas ha terminado el escrutinio. Algunas ya estarán por concluir el tiempo que trabaja la unión. Son de las que han avanzado más, pero obviamente que el Tribunal para poder dar una opinión oficial hay que esperar que terminen todas las mesas para realizar el trabajo. Usted decía que en la libertad de San Salvador era donde hacía falta fluir. ¿Quiere decir entonces que ya se terminó el vertical afecta de Aguachapán, donde el palacer había ahí, no estaba definido quién se quedaba con uno de los españoles? ¿Si Arena o Nueva Sibia, cómo terminó esta final? Entiendo que en el caso de Aguachapán ya terminaron de la revisión de los, al menos en lo que corresponde a la Asamblea Legislativa para la elección de diputados, pero están ya en el caso de los consejos municipales. Recuérdese que cada una de las mesas tiene que remitir la totalidad de las papeletas indistintamente de que sea para diputados al Parlamento Centroamericano, a la Asamblea Legislativa y a los consejos municipales. Tienen que mandar la totalidad de los resultados que se han ejecutado en cada una de estas. ¿En el tema de los bancarios? No quiero adelantar el criterio realmente de cómo está de manera extraoficial, entiendo que hay un partido político que ha solicitado que se abran algunas cajas, pero no puedo adelantarle ningún criterio porque precisamente es lo que vamos a analizar posterior a la reunión que vamos a tener con representantes de la Unión Europea. ¿Qué partido es? Nuevas Ideas ha pedido que se abran las cajas. No le quisiera adelantar porque oficialmente lo vamos a conocer hasta después de la reunión que vamos a hacer. Pero ya se sabe, maestro, ¿qué partido es el que está solicitando que se abran las cajas? Yo a través de los medios de comunicación me he enterado que es partido Nuevas Ideas, oficialmente no lo he conocido, pero el día de ayer me comentaba un colega de ustedes de que efectivamente se encontraba conociendo ustedes un documento que se había presentado. Como reitero, vamos nosotros hasta después de la reunión conocer oficialmente si efectivamente se ha presentado esa solicitud. ¿Qué criterios van a tomar en cuenta para que se decida abrir o no la caja? La ley ya establece cuál es el método, cuál es el procedimiento y en qué casos proceden a abrir las cajas. Por consiguiente, nosotros nos vamos a suscribir a lo que expresamente establece el Código Electoral. ¿Por qué, por favor, se nos va a decir que hay un ejemplo que dice la ley en los casos? Lo que sucede es que son casos bien variados, ¿verdad? No están especificados, pero el Tribunal Supremo Electoral va a analizar en el caso de los consejos municipales, ya la ley sí, explícitamente le dice en qué casos, por ejemplo, cuando un candidato ha ganado una alcaldía y hay votos impunados y los votos impunados son mayores al número de votos por el cual ha ganado. En esos casos ya la ley expresamente le dice que sí procede a abrir una caja. Pero los demás casos son bien subjetivos y hay que analizarlo bien a fondo para poder dar un consejo. ¿Cuál es la clase de recursos de Santa Marta? ¿Qué más que estaríamos de dar la clase para que se den un resultado final? Nosotros estamos agotando todos los procedimientos y vamos a tratar la manera de ser lo más esperito posible, lo más rápido posible, precisamente porque hay que honrar el compromiso. Por eso nosotros nos habíamos proyectado que para el día de mañana queríamos dar los datos finales y esperamos cumplir con ese objetivo que nos había hecho. ¿Puera puntualizar la clase que sería la intervención para diputados, la votación de diputados? No, sería todo el centro de votación. Entiendo que son nueve urnas, sería todo el centro de votación el que se va a... ¿Qué centro de votación es? Que es el de Santa Marta, en San Jacinto. No, no, hablo de Aguachampán. Entiendo que es el departamento en general el que se está solicitando. ¿Para diputados y consejos municipales toda la votación? Sería toda la votación. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.